Eres mi primer amor Eres mi primer amor Quien me perdona todo sin guardarme rencor Con brazos abiertos y me brindas aliento Si ando a la deriva Sin poner condiciones me entregas tu amor Sin pedir exclusivas Y aunque sabes que hoy comparto mi amor De alegría se te llenan los ojos Al ver que alguien me hace feliz Y aunque sabes que hoy comparto mi amor Me esperas aún cuando parece Que a veces me olvido de ti Mi primer amor Que bendición tenerte aún en mi vida Si no estuviera yo no sé que haría Seguro no habría Quien me entendiera como tú Mi primer amor Aunque hoy comparto con alguien mis sueños No dudes nunca de cuánto te quiero y que te llevo dentro Muy dentro de mi corazón Mi primer amor Un amor así no se puede callar Que sepa el mundo entero cuanto te amo y te quiero Mamá Lesbina chila Gracias por haberme dado la vida Y hacer de mí lo que ahora soy Con todo el amor del mundo Le dedico esta canción La amo mucho Y aunque sabes que hoy comparto mi amor De alegría se te llenan los ojos Al ver que alguien me hace feliz Y aunque sabes que hoy comparto mi amor Me esperas aún cuando parece Que a veces me olvido de ti Mi primer amor Que bendición tenerte aún en mi vida Si no estuviera yo no sé que haría Seguro no habría Quien me entendiera como tú Mi primer amor Y aunque comparto con alguien mis sueños No dudes nunca de cuánto te quiero Y que te llevo dentro Muy dentro de mi corazón Mi primer amor Un amor así no se puede callar Que sepa el mundo entero Cuanto te amo y te quiero Mamá Que sepa el mundo entero Cuanto te amo y te quiero Mamá